Buenos días, queremos mostrarle como es la cerradura para portón metálico que la instalamos en exteriores y vamos a ver un poco lo que trae la caja, aquí viene la caja, esta es la parte exterior de la cerradura, aquí tenemos el panel de códigos, el sensor de huellas digitales y el sensor de tarjetas en esta parte va a ir el sistema de cierre para la llave mecánica que va aquí, en breve se los mostré y vemos que por la parte de atrás viene el cable que va conectado a la parte trasera que es donde lleva el chip electrónico chip smart para la cerradura, aquí tenemos esto, voy a mostrarles la parte trasera aquí está para su llave mecánica, para apertura con llave, el sensor de tarjetas y el sensor de huellas mire que esta es una cerradura de doble autenticación, quiere decir que tanto para entrar o para salir de la casa, en la parte trasera se quitan estos tornillos y se abre, aquí viene el compartimiento para las baterías y la placa de guitarra, esto es un sensor de cierre, cuando se cierran la puerta para que saque el candado automáticamente la cerradura, entonces les voy a mostrar un poco como se mira por dentro la cerradura trasera ya es mecánica, son bolsas funcionadas, para apertura convencional con la llave, la parte exterior y por la parte del interior también, también voy a mostrarles esta tarjeta que trae la caja de la cerradura, la parte externa que es esta se configura mediante la aplicación en la aplicación Tip Lock configuramos las huellas, los códigos, la tarjeta y la apertura con la aplicación, si es automático, si es remoto y apertura remota, pero por la parte de adentro que es este sensor lo configuramos con esta tarjeta incluida en la caja, la tarjeta se pasa por los sensores y empieza a parpadear una luz verde cuando empieza a parpadear una luz verde significa que está en modo emparejamiento o en modo para grabar huellas la pone cuatro veces o para guardar las tarjetas, aquí vienen las tarjetas, son dos entonces usted solo pasa la tarjeta ya, una vez guarde las huellas y las tarjetas únicamente vuelve a pasar la tarjeta Master, esta tarjeta Master la pasa por aquí y ya quedan grabadas esta, la parte exterior, si su portón abre hacia adentro o hacia afuera, hacia la izquierda o a la derecha no importa porque únicamente se le da vuelta, se le da vuelta hasta las partes o la posición deseada y ya funciona de cualquier forma y ya está y ya está